Sean bienvenidos el día de hoy vamos a preparar agua de carambola comenzamos a picar esta fruta o convertirla en estrellita como todos la conocen ponerla a la licuadora con suficiente agua para licuarla y que quede bien licuada una vez que ya esté licuada pues listo a vaciarla a la coladera y comenzar a colarla estarle vaciando agua para recuperar lo más posible lo que es la pulpa de esta deliciosa fruta aquí estamos le volvemos a vaciar agua como tres veces le vaciamos en esta ocasión se hizo agua para un bote grande porque si vieron nuestros vídeos andamos de vacaciones en la playa y esta agua la llevamos a la orilla de la playa azúcar al gusto y listo y a disfrutar esa deliciosa agua de carambola en compañía de la hamburguesa hasta pronto cuídense bye